María Lobos, Presidenta de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por habernos acompañado en esta magnífica mañana. Voy a leer un comunicado que hemos preparado y ya a continuación viene la fiesta a fiesta, ¿vale? No voy a dar mucho más la turra. A ver, como sabéis, el 2 de noviembre de 1977 la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Madrid por fin era legalizada tras dos años muy duros e intensos, lagados de protestas ante la negativa del régimen, a reconocer aquella incipiente organización fruto de la unión de varias decenas de asociaciones vecinales de entonces, que llevaban ya años haciendo de sus barrios y municipios lugares más amables, solidarios y comprometidos con el anhelo de una sociedad libre, justa e igualitaria. Por eso estamos hoy aquí, para celebrar el 45 aniversario de la legalización de Bafram, una organización que actualmente cuenta con 291 asociaciones y que hoy, en 2022, nos mueve el mismo anhelo de defender una sociedad libre, justa e igualitaria, que haga de sus barrios y municipios lugares más amables, solidarios y comprometidos con una vida digna para sus vecinas y vecinos. Y es que, pese a lo que cualquiera podría imaginar, nuestra región no vive sus mejores momentos de estos últimos 45 años. Más bien, al contrario. En Madrid parece confirmarse que cada crisis hace más pobres a las pobres y más ricos a los ricos. ¿Y qué es la gente y sus asociaciones quienes tienen que salir a proteger a quien más lo necesita? Como ocurrió recientemente en la pandemia con las redes de solidaridad vecinal y sus despensas. Aquí mismo, aquí mismo donde estamos, somos FIUVK, recibía el Premio Ciudadano Europeo y lo hacía extensivo a todas aquellas redes que lo dieron todo en aquellos difíciles momentos. Cualquiera podría pensar que en 2022, si tu casa se hunde porque el metro que pasa por debajo está mal construido y ha debilitado el terreno, la Comunidad de Madrid asumiría al momento la responsabilidad y te daría una solución habitacional digna y una justa indemnización. Pero no, tienen que ser las vecinas y vecinos, junto con sus asociaciones, organizados en ellas, quienes reclamen y persigan al gobierno para que asuma su responsabilidad y haga su trabajo. Muchas vecinas y vecinos de los que están aquí son afectadas por ese gran problema del metro y los tenemos allí al fondo. Aunque si vives en una vivienda pública porque lo necesitas, ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid la vendería a un fondo buitre desentendiéndose de tu situación y de lo que te pueda pasar. Y es entonces cuando las vecinas y vecinos se tienen que organizar en una asociación y litigar hasta que la justicia les da la razón. Y seguir protestando y litigando hasta que la Comunidad de Madrid cumple una sentencia y recupera esas 2.935 viviendas. Y seguir protestando y litigando hasta conseguir que todas y cada una de las familias consigan regularizar su vivienda. Nadie podría imaginar que en 2022 el Ayuntamiento de Madrid mantuviese a la intemperie miles de sacas con cenizas tóxicas degradándose hasta hacer verter su contenido y exponer a las vecinas y vecinos al peligro de respirar aire contaminado con esos tóxicos. Pero ocurre. Y tienen que ser las vecinas y los vecinos los que vigilen a esa administración que no hace su trabajo. Tienen que ser las vecinas y vecinos las que denuncien al Ayuntamiento por su incumplimiento de la Ley de Seguridad Ambiental. Nadie pensaría que en 2022 en España, en Madrid, a 45 años del final de la dictadura franquista seguirían existiendo calles con nombres vinculados a aquella pacífica época y su terrorífico régimen. Pero existen y tienen que ser vecinas y vecinos organizadas en asociaciones quienes persigan que dichas calles lleven nombres dignos como el de la maestra Justa Freire. Tampoco parece razonable que en 2022 el ruido siga sin ser considerado algo grave y que el Ayuntamiento pueda cambiar las normas para extender por toda la ciudad terrazas hasta altas horas de la noche, ocupando grandes extensiones de espacio público, sin importar en los perjuicios que se pueda causar a quienes viven encima. Pero ocurre y las vecinas y vecinos, con sus asociaciones al frente, tenemos que organizarnos, protestar y recurrir ante estos abusos. Como tampoco parece razonable que te vayas a vivir a un nuevo barrio, que metas todas tus ilusiones y tus recursos en una vivienda y que no puedas desarrollar tu proyecto de vida porque pasan los años y el transporte no llega. Los parques son eriales, no hay centros escolares o los que hay son privados concertados. No hay biblioteca, ni centro cultural, ni polideportivo, ni nada de aquello que cualquiera asocia a la existencia de un barrio y, cómo no, tienen que ser las vecinas y vecinos organizados en una asociación vecinal quienes reclamen y luchen hasta por un simple semáforo. En 2022, ¿quién podría imaginar que en la capital del reino pudiera darse tal fenómeno de desigualdad que se pudiera trazar una diagonal del sureste al noreste que separase un norte rico de un sur pobre? Pues ocurre, y son las vecinas y vecinos quienes con sus asociaciones vecinales vienen luchando por romper ese desequilibrio territorial, que se traduce en muchas realidades injustas, como por ejemplo, que no se limpien los barrios porque nadie los ha incluido en el contrato de limpieza correspondiente. Nadie podría imaginar que en 2022, bien entrado el siglo XXI, tardasen 10, 15, 20 días en darte una cita médica en atención primaria, que fueses una noche a las urgencias de tu zona y te encontrases el centro cerrado o que tuvieses que esperar un año para conseguir que te vea una especialista o que tarden ocho meses en hacerte la operación que precisas. Pero ocurre, vaya que sí ocurre. Y por eso tenemos que salir a la calle organizadas con nuestras asociaciones vecinales semana tras semana a manifestarnos frente a nuestros centros de salud y nuestros hospitales. Todas lo sabemos. La próxima, la próxima manifestación será el domingo 13 de noviembre. Ese día vamos a llenar Madrid, como dijimos, el 22 de octubre para defender una sanidad pública de calidad universal. Y que lo haremos las veces que sean necesarias hasta obligar a la Comunidad de Madrid a que renuncie a sus planes privatizadores. Todo esto y mucho más nos tiene ocupadas a diario junto con cientos de proyectos que surgen de la iniciativa de la gente y que confirman sus potencialidades en proyectos culturales, en fiestas, en talleres, en espacios de encuentro, de escucha, de crianza, de ayuda mutua. En todo esto llevamos 45 años y en ello seguimos porque tenemos claro que no queremos ser parte del menú, que queremos ser parte de la mesa y que nadie va a venir a regalarnos nada. Lo tenemos claro, ¿verdad? En este camino no hemos estado solas. Hubiera sido imposible abordar tanto trabajo, tantas peleas sin estar acompañadas de otras organizaciones, colectivos y profesionales. Porque las desposeídas, las sin poder, el único recurso que tenemos es la unión, porque nos hace más fuertes. Y en ese trabajo de construcción de una sociedad libre, justa e igualitaria, hemos tenido la inmensa suerte de compartir espacios con sindicatos de clase, con organizaciones psicologistas, con asociaciones feministas, con ONGDs, con asociaciones juveniles, con grupos defensores del derecho a la vivienda y de los demás derechos humanos, con asociaciones de consumidores, culturales, de comerciantes. A todas vosotras, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Quiero acabar también agradeciendo a todas las asociaciones federadas por creer en la FRAM, por construir en común y por sostenerla. Al igual que a todas las personas que de forma directa o indirecta, asumiendo más o menos responsabilidades, han hecho de la FRAM la gran organización que es hoy y especialmente a quienes me han precedido en encargo que tengo el inmenso honor de ejercer. También quiero trasladar un especial agradecimiento a todas las trabajadoras y trabajadores de la FRAM, sin quienes todo habría sido mucho más difícil y en ocasiones verdaderamente imposible. Y por último, nuestro recuerdo y homenaje a todas las compañeras y compañeros que nos han dejado en todo este tiempo. Muchísimas gracias. Gracias.